Con un sentimiento de compromiso muy grande, si se puede crecer más de lo que ya se tiene, está creciendo, porque estas miradas de esperanza, esta actitud de la gente, de entusiasmo, de fe, obviamente nos compromete a entrarle muy duro a los retos de Nogales. ¿Van a realizar otra marcha más adelante? No, yo creo que esta es una manifestación suficientemente clara de lo que quiere la gente, se trata de molestarlo lo menos posible, pero sí en necesidad de demostrar la fuerza que tiene el impulso de Nogales hacia adelante, nada de retroceder. Me parece muy buena idea que estén haciendo esto, porque es lo que nos hace falta, la verdad. ¿Por qué? Porque mira el mundo en el que vivimos, la verdad hay mucha violencia y está bien que nos manifestemos, que queremos un mundo mejor. ¿Cuál es el principal propósito que tú buscas al participar en una marcha por la esperanza como esta? Es como alzar la voz, decir que no estoy de acuerdo, como están las cosas ahora. Para nosotros es bien importante participar en lo que es una marcha, para lo que es sencillamente apoyarnos, nosotros como ciudadanos, estar unidos, para más que nada hacer saber que es la mejor opción como presidente. Bueno, en lo personal yo lo veo así. No, 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 no Gracias por ver el video.